Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán y a dos metros de ti Bailando yo en el polo, probemos una sola vez Bailar pegados como a fuego Abrazados a compás, sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar Con los delfines, corazón con corazón En un solo salón Los bailarines, abrazadísimos los dos Acariciándonos, sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Y vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Verás la música después Te está pidiendo un beso a grito Y te está pidiendo un beso a grito Y te está pidiendo un beso a grito Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los delfines, corazón con corazón En un solo salón Los bailarines, abrazadísimos los dos Vamos acariciándonos, sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Y vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar es bailar Es bailar es bailar No puede haber Donde la encontraría Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia semejante Desgracia semejante Otra mujer Desgracia semejante Igual que tú Con igual las emociones Con las emociones Sin que otra sorpresa No vería yo Con esa mirada atenta A la indiferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía La capacidad de aguantar Con el ritmo desviatado Con el ritmo desviatado De mi mal humor Otra no puede haber Si no exista me lamentaré Parece claro que Aún estoy enamorado Aún estoy enamorado de ti Es la cosa Más Evidente Ese enamorado de ti Y me levantan cada noche Todas tus manías Aunque más ya no me cierran Si las mías Y me cortan tus miradas Porque sé que están allí Porque sé que están allí Donde yo las puse apasionadas Justo sobre ti Justo sobre ti Parece claro No sé que Aún estoy enamorado de ti Es la cosa Más preocupante Evidentemente Preocupante Otra mujer No puedo Conociéndote 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 el sol que nació cuando te vi conociéndote, conociéndote, mi mano pudo llegar al cielo lo que hay más allá de tu voz, de tu piel y ahora estoy viviendo mi mejor momento y me quema el pecho cuando estoy con vos si te doy mi vida solo a vos querida todo lo que pidas lo conseguiré descubrí un mundo conociéndote a vos conociéndote, conociéndote, el viento escribe a los dos un gran poema de amor en que el mar recitará conociéndote, conociéndote, entiendo que ser feliz es dar todo de sí sin pensar en recibir y ahora estoy viviendo mi mejor momento y me quema el pecho cuando estoy con vos y te doy mi vida solo a vos querida todo lo que pidas lo conseguiré descubrí un mundo conociéndote a vos tu BO a vos u u u u u u u u u ¡Suscríbete al canal! Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla Y bebo, sorbo, sorbo tu mirada angelical Y respiro de tu boca esa flor de maravilla Las alondras del deseo cantan, vuelan, vienen, van Y me muero por llevarte al rincón de mi guarida En donde escondo un beso con matiz de una ilusión Se nos va acabando el trago sin saber qué es lo que hago Si contengo mis instintos o jamás se dejo ir Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez te fundirías eso que era de mi sangre Y vivirías aquí Y yo abrazado a ti Es que no sabes lo que tú me haces sentir Que no hay momento en que yo pueda estar sin ti Me desordes del espacio Y despacio me haces tuyo Muere la orgullo en mí Es que no puedo estar sin ti Me desordes del espacio Me desordes del espacio Y despacio me haces tuyo Me desordes del espacio Pero el tragún es que no puedo estar sin ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Si tú te vas! ¡Suscríbete al canal! 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 Pobre corazón, que no atrapa su cordura Amor, tú eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar Amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua minera, un espacio de luz que solo llenas tú de amor Canta corazón, con un ancla imprescindible de ilusión Sueña corazón, no te nubles de amargura Este corazón, se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón, que no atrapa su cordura Frío, frío, como el agua del río O caliente, como agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que calla Y se enciende, si es que acaso le quiere Una noche, para hundirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso Y vivir Por siempre, mojado en ti Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar, decorarles tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve te gusta caminar Vas abrazándome sin prisa aunque te mojes Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura, no le hace falta nada Estoy aquí tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve en nuestra cara la vea Y te haré compañía más allá de la vida Yo te juro que arriba te amaré más Tan enamorados Que así la noche dura un poco más La mañana nos traerá Un canto nuevo de pájaros alegres Amor mío, así es la vida Está junto a tus locos de repente Sonriéndole a la gente Que nos ve pasar tan enamorados Tan enamorados Que así la noche dura un poco más Viajar a tu lado en el tren Un sueño difícil de creer Poco a poco el abrazo Poco a poco el abrazo Boca a boca despacio Aliento y suspiros Tibios al anochecer Tan enamorados Que así la noche dura un poco más Viajar a tu lado en el tren Un sueño difícil de creer Contigo 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 Una vez más, buscamos a través del tiempo, el sueño de crecer y amar. Cuánta verdad, felices sin razón, tan libres de futuro y de ilusión. Una vez más, buscamos este nuevo encuentro, la misma libertad de ayer. De nuevo a jugar, la misma sensación, el mismo sentimiento de amistad. Nada cambiará, no habrá que volver a empezar, si nada va a cambiar. Juntos para siempre, la historia no va a determinar. Vivimos una historia sin final, el mismo sentimiento. Así estaremos juntos, sonando un nuevo mundo, un juego compartido y singular. Una vez más, en mí no tengo el recuerdo, tú eres continuidad y amor. Palabra de honor, un pacto de amistad. El mismo sentimiento sin final, nada cambiará. No habrá que volver a empezar, si nada va a cambiar. Juntos para siempre, la historia no va a determinar. Vivimos una historia sin final, el mismo sentimiento. Y así estaremos juntos, soñando un nuevo mundo, un juego compartido y singular. Vivimos una historia sin final, el mismo sentimiento. Y así estaremos juntos, soñando un nuevo mundo. Vivimos una historia sin final, el mismo sentimiento. Y así estaremos juntos, soñando un nuevo mundo. Y así estaremos juntos, soñando un nuevo mundo. Porque vivimos una historia sin final, el mismo sentimiento. Chau? No quiero estar así Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás La gente se hace a nadie Si tú no estás aquí No sé Que me hablo es algo amándote Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender Por qué te vas No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me falta el sueño No quiero andar así Matiendo un corazón De amor Sin daño Si tú no estás aquí No sé No sé Si tú no estás aquí Lo más grande será Lo más pequeño No sé No sé No sé Si tú no estás aquí No sé 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 No puedo estar sin ti Si tú no estás aquí Me quema en ti Si tú no estás aquí No sé Que damos agua mal en ti Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender Por qué te voy Que Dios no va a entender Por qué te voy Te quiero tanto No me preguntes más Te quiero tanto Que me despierto en ti Cuando despiertas Y me transformo en luz Cuando la luz llama tu puerta Y en las mañanas Y soy el negro brillo de tu pelo Que cae en la tibieza De tu falda, de tu falda Oh, 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 oh Donse Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te quiero tanto, me escondo en los secretos de tu cuarto Y pinto los colores de tus peores Y soy el hombre que te quiere, quita tus temores Y soy el fuego que aleja la tristeza del invierno Y cuando tú no estás, soy el silencio que quiere ser tu voz Para decirte que te quiero Yo soy la aventura y tú la realidad, tú la ternura Yo soy la libertad, tú la esperanza La vida que me das y no me alcanza, no me alcanza Hoy, querida mía, hagamos el amor con alegría Tratemos de vivir con fantasía Juguemos sin temor que hoy es el día, nuestro día Juguemos sin temor que hoy es el día, nuestro día Escuchate por la mitad El amor es así, lo sé Buenísimo Es como tocar al cielo, algo mágico en el aire Sí, qué más puedo pedir, lo sé Y todo me parece un sueño Donde siempre soy el dueño Eso es el amor para mí Pero mi libertad No, no la cambiaré No te cambiaré Quiero seguir siendo siempre infiel Qué grande Arnaldo El sensei del amor No, no la cambiaré 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 Gracias.